Bienvenidos a la ciudad de Ames. Esta serie de programas educativos son diseñados para ayudarle a usted a familiarizarse con esta comunidad y para contestar algunas de las preguntas que usted pueda tener. Quizás usted tenga preguntas sobre asuntos de vivienda, escuelas, bancos, servicios de salud o de cuidado dental. Esos programas son para informarle a usted sobre varios recursos que existen para ayudarle con sus preguntas y necesidades. Al final del programa, le daremos información sobre cómo contactarnos. Bienvenidos a la ciudad de Ames. Hola, la iglesia Bethesda Luzerán en Ames está interesada en producir una serie de programas educativos para los residentes en Ames y áreas cercanas. El programa se enfoca a las necesidades básicas de los residentes de nuestra comunidad, pero también se incluirán otros recursos y o servicios disponibles en la comunidad. A veces, no nos alcanza el dinero del mes. Después de pagar la renta, los servicios públicos, el transporte, el cuidado de los niños, no nos queda mucho para comprar comida nutritiva. Pero no tiene que ser así. En nuestra comunidad hay varios recursos disponibles para ayudar en estas situaciones. Primero, vamos a hablar sobre los recursos disponibles para conseguir alimentos y comida. En Ames, hay dos tipos de ayuda disponibles. Una provee alimentos para preparar en la casa y la otra, comidas calientes ya preparadas. Bethesda Luzerán Charts 1517 Northwestern ofrece alimentos en su Food Pantry cinco veces por semana. Está abierto lunes y miércoles de 9 a 11 de la mañana, martes de 1 a 3 de la tarde y de 6 y 30 a 8 de la noche, y jueves de 1 a 3 de la tarde. Personas que necesitan ayuda pueden visitar el Food Pantry una vez por mes. Se necesitará un tipo de identificación para recibir los alimentos. La cantidad de comida que pueden recibir está determinada por el número de personas que viven en su casa. Entre por la puerta que está en el lado oeste de la iglesia. En la noche del primer y cuarto martes del mes, hay personas disponibles que hablan español. La Evangelica Free Church ofrece alimentos los martes de 2 a 4 de la tarde y los jueves de 9 de la mañana a 12 de la tarde. También se requiere una identificación y se puede visitar una vez cada dos meses. Meet Iowa Community Action 125 South Third ofrece alimentos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta asistencia puede ser utilizada una vez cada tres meses. Help Center Para comida preparada, First United Methodist Church 516 Kellogg está abierta lunes, martes y jueves de 5 y 30 a 6 y cuarto de la tarde. Y los domingos, de 11 y 30 de la mañana a 2 y cuarto de la tarde. No cuesta nada y no necesita identificación. La entrada es por la puerta en el lado sur de la iglesia. La información y horarios que están incluidos en este programa pueden cambiar y recursos nuevos pueden estar disponibles. En el futuro, vamos a producir otros programas educativos acerca de otras ayudas e información que beneficia a los residentes de nuestra comunidad. Si hay algún tema en particular del cual le gustaría obtener más información, por favor llame a Bethesda Lutheran Church al 515-232-6256. Este y otros programas llegan a usted gracias a varias agencias e iglesias de esta comunidad. Para mayor información, llame a la iglesia luterana Bethesda al 515-232-3256 o a la Comisión de Relaciones Humanas de Ames al 515-239-5105. La comunidad de Ames está trabajando para hacer disponible más personal bilingüe que pueda ayudarle en sus distintas necesidades. Muchas gracias.